El gerente de la subregión de Alto Amazonas, Johnny Escudero Contreras, sostuvo que el Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Agricultura, viene actualizando el Plan Regional Agrario coherente con el Plan Nacional e Internacional de Agricultura, que permita la seguridad alimentaria en la región. Así lo dio a conocer en la Asamblea del Comité Provincial de Productores de Arroz, donde la organización presentó su Plan de Desarrollo de la Producción de Arroz en la provincia de Alto Amazonas. Nosotros tenemos como Gobierno Regional una Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego. Ellos están elaborando o actualizando, mejor dicho, el Plan Regional Agrario, enmarcado en la política agraria nacional y mundial, porque ahí también va insertado el tema de seguridad alimentaria. Y el Perú es uno de esos países que está dentro del marco de la seguridad alimentaria y como política nacional. Agregó que la subregión, en articulación con las organizaciones agrarias, va a contribuir con la información necesaria para consolidar el Plan Regional que coadyuvará a desarrollar proyectos de inversión pública en materia productiva. Nosotros como la Gerencia Subregional vamos a contribuir, más aún teniendo ya las organizaciones, porque uno de los propósitos del Gobierno Regional, del Gobierno Municipal, es justamente promover, organizar, propiamente llamarse todo lo que es organización, más aún en el tema agrícola, el tema pues de ustedes, de las asociaciones, de cada uno de los productos, ¿no? Para poder interactuar de tal manera que tengamos la información y ustedes también puedan contribuir. En la asamblea también participaron la consejera Gilma Saldaña, el representante del consejero Ernesto Montero, el director de la agencia agraria David Bocanegra y funcionarios del INEA Gobierno Regional de Loreto, gestión de servicio social. René Chávez, gobernador regional de Loreto.